¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Adiós! Definitivamente para los problemas del Fair Play 8 ventas ya prácticamente confirmadas y atadas por Mateo Alemán ¡Ojo! Con bombazo incluido Estamos con el mercado de veraniego recién empezado y el Barça ya ha hecho 3 fichajazos Ilkay Gundogan, Vito Roque y Nigo Martínez Lo que pasa es que ninguno de ellos de momento está inscrito ¿Qué hay que hacer? Vender Y en este vídeo vamos a desvelar las 8 ventas que ya tiene el Barcelona prácticamente encarriladas Y las que van a ser la solución definitiva para el problema del Fair Play del Barcelona Para que pueda el Club Blaugrana fichar no solamente, mejor dicho, seguir fichando no solamente en este verano Sino en el próximo mercado de invierno Empezamos con la primera venta que es la de Clemón Lenglet Como sabemos la historia de Lenglet pues ya la conocen todos los curés Estaba jugando en el Sevilla Por cierto, tenía un rendimiento bastante bueno El Club Andaluz lo fichó Bartomeu en la época de Valverde La primera temporada Jugó bien y el declive empezó en el partido de Champions contra la Roma Jugó un partido horroroso Fue uno de los peores junto con Gerard Piqué en aquel fatídico partido Y ahí empezó el declive de Clemón Lenglet El Barça lo cedió la pasada temporada al Tottenham Y ahí pues su rendimiento ha mejorado bastante Todo indica que se va a quedar ahí Y el club inglés va a ejercer la opción de compra Con una cifra que ronda los 7 o 8 millones de euros Sin lugar a dudas es una buena venta Sabiendo que el club pues necesita salidas por el tema del fair play Serguinio Dest Lo mismo que Lenglet En el Ajax estaba rindiendo bien Vino al Barça Se le bajó la persiana Y el rendimiento fue de pena El Barça lo cedió al Milán Y tampoco ha funcionado Todo indica que puede volver a Holanda O vendido o cedido Alex Collado Canterano Estaba jugando bien en la cantera Luego pues o no le han dado oportunidad O no sé qué pasa Porque sinceramente yo lo de Collado Le veía cualidades para poder al menos Servir para el Barcelona Le han cedido a varios equipos La pasada temporada a Delche El chaval tampoco ha despegado Y todo indica Que va a salir cedido A algún equipo de la Liga Española Nico Yo lo de Nico Yo lo voy a decir Claro No entiendo Es que no entiendo a Xavi ¿Por qué no puede darle una oportunidad Al chaval? Tiene todas las aptitudes Y cualidades físicas Y técnicas Para poder ser el nuevo pivote del Barcelona Xavi confía O da una oportunidad A Eric García Le da una oportunidad A Eric García Y no la da Nico Sinceramente yo lo entiendo Por todo indica Que Nico va a salir cedido Otro año más En este caso Al Betis Pablo Torre Más de lo mismo Que el caso de Nico El chaval Apenas ha tenido Oportunidades con Xavi No sé por qué Solamente Y lo que veo O mejor dicho Lo que he visto Que cuando jugó Ha rendido A un gran nivel En amistosos Tiene todas las cualidades Para al menos Ser suplente En este Barça Pues nada Xavi no lo quiere Y va a salir cedido O al Betis O al Valencia Frank Kessier Lo de Kessier Pues Se entiende perfectamente Yo creo que Kessier Ha hecho una buena temporada Una muy buena temporada En el Barcelona No tuvo oportunidades Al principio Con Xavi No confiaba en él Pero cuando Tuvo su primera oportunidad Pues el chaval Ha jugado muy bien Incluso de De pivote Que puede servir Hasta de pivote Ojo Que muchísimos culés Y yo estoy Prácticamente de acuerdo Con ellos Están diciendo Que es mejor Dar una oportunidad Que sigue Como pivote Que fichar Por ejemplo A Oriol Romeu Y por qué no Por qué no Yo por ejemplo Cuando Cuando jugó Kessier En varios partidos De pivote Pues lo ha hecho Cien mil veces Que Eric García Por ejemplo Cuando jugó en esa posición Pero bueno Más o menos Se entiende El Barça Necesita dinero Y a Nassau Pues al parecer Va a pagar por él Una muy buena cifra Que ronda los 28 o 30 millones de euros Eric García Bueno Lo de Eric Ya sabemos Lo que pasa con Eric Problema detectado Simple No tiene calidad Para jugar en el Barça Que no sirve Ni de central Ni de pivote Ni de lateral La culpa No es del chaval No hay que echar del hate Al chaval Ni hay que insultarle Por las redes sociales Ni hay que llamarle Paquete Como estoy viendo No es su culpa La culpa De la persona Que lo fichó Que se equivocó En el fichaje de Eric No tiene Ni cualidades físicas Ni tácticas Para jugar en el Barça Y para triunfar en el Barça Todo un día Que va a salir cedido Al Betis Con opción De compra Obligatoria Y por último Y aquí viene El verdadero bombazo De la lista de bajas Del Barcelona Para la próxima temporada Todos los culés Vamos Por fin Ferran Torres Ferran Pues el mismo caso Que Eric García Xavi le ha dado Muchísimas oportunidades Y solamente Ha demostrado Que no tiene nivel Ni calidad Para jugar En el Barcelona No es un mal jugador Ojo Ferran No es mal delantero Ya ha demostrado En el Valencia Que no es malo En el City También Ha demostrado Que no es malo Lo que pasa Que para triunfar En el Barça Equipos como el Barça Madrid Incluso City Estos equipos grandes Pues tienes que tener Un perfil Para poder triunfar No basta con ser Un buen jugador Tienes que tener Muchas más cualidades Que Ferran No Pues por desgracia No tiene Todo indica Que Ferran Torres Va a salir En este caso Va a ser venta Al Aston Villa De Unai Emery Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo 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 Próximo vídeo